Yo el año pasado, no hace mucho, estaba en el aeropuerto de Baraja, España y había como un tiempo libre, así que fuimos a la plaza mayor, qué sé yo, fotitos y había una feria de libros, entonces yo como, ¿está harto más barato que los libros chilenos? Le traje harto el libro para mis cabros chicos, ¿no? Harto libro infantil Entonces venía con una bolsa, las maletas ya estaban adentro y todo y cuando paso, como que dos se conversan, me miran, y no sé qué pintar he tenido, te lo juro por Dios ¿Con tu bolsita con libros infantiles? No, pero de verdad, entonces el policía empieza a quédese muy tranquila que le vamos a hacer una especie, usted sabe que la estamos cuidando porque para eso la policía internacional quédese acá, por favor, me retira Diego se nos mira así, yo me empiezo a poner histérica, así como el libro tiene algo, la concha de la luna De verdad, no sé, porque me hicieron esta cosa de lo... no era droga, era... Claro, químicos De los químicos No, de cosas bombas Dos palabras, película Explosión ¡Bum, cum, cum, cum! ¡Explosión! J caliber Explosivo 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 El equipo me conversaba como te estoy diciendo, así como te estoy diciendo, para que sea muy tranquila porque así como la estábamos protegiendo, estamos protegiendo todo el aeropuerto y lo que usted quisiera, que si a usted le pasara algo, no solo la protegiéramos. Joder, pero igual se estaba haciendo el test. Mientras tanto, abría los libros infantiles y pasaba una laminita con un test de plosivo. Y yo, lo único que pensaba en mi interior, esto, si esto sale positivo, o sea, me frega la vida. Caché Macaracá, presa por una cuestión que compró un libro en la plaza. Bueno, lo que quiero decir es que yo me puse, yo siento... Pero hay otro tipo de piropo, Javi, porque también pueden decir, esta sí que es una bomba. Gracias, pero mira, un chiste que ha preparado, una bomba. Lo que quiero decir es que yo siento que también en mi persona, como soy actriz, empecé a... como soy actriz, empecé a mirarme yo de afuera y decir, estaría muy nerviosa. Es que ya te estoy hablando de ti, súper serio. Así que si tú te vas a... Pero que Sergio me distrae a los suspirosos. No, paremos acá. Yo te estoy escuchando, mira, hey, hey, acá estamos, mira, 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 mira. Entonces, ¿qué haces el test? Y tú estabas muy nerviosa. Yo estaba muy nerviosa y yo empecé a pensar, a mirarme de afuera, y estaré lo suficientemente nerviosa para que además, porque además que me miraba así, me traspasaba el test, me miraba como si me fuiste ahora hipnotizando. Y yo, al final salió negativo. Quedaste muy tranquila. Sí, quedaste muy tranquila. Salió negativo y igual yo quedé súper tiritona porque no sabía por qué me había encontrado mi cara como de delincuente explosiva. Ya. Por lo que hago yo, que ya se me olvidó la pregunta. No, pero yo sé por qué pasa eso, esa conducta, por ejemplo, ya con esa conducta de nerviosismo, ya se sabe que ella no trae nada peligroso. Porque el mentiroso, lo primero que haría es ser impertérrito, como que no le pasa nada. O tratar de usar lo que se llama en no verbal manipuladores, que es disfrazar conductas. A ver. Por ejemplo, hacerse como el seguro. Hacerse solo, así como... Pero estoy lleno de tensiones. Entonces, no, no me pasa nada, no estoy nervioso. Y como con tics. Y eso sería yo o con tics. O ellos.